Le hemos quitado la mayoría al cuadripartito en Navarra. La coalición sumó y la alianza a tres UPNPP Ciudadanos consiguió dos escaños más, siendo primera fuerza con 19 parlamentarios. Pasó de 115.000 votantes en 2015, un 34% de los votos, a conseguir 124.000 y un 36% de los resultados. La mayor subida fue la del Partido Socialista, de quinta fuerza y siete parlamentarios, a segunda con 11. El Partido Socialista consiguió 25.000 votos más que en 2015. Entre la primera y segunda fuerza suman 30 parlamentarios, por lo que el cuatripartito perdió su mayoría de 26, quedándose en 20. Geroabay se mantuvo con nueve, ganó 6.000 votos, pero cayó a tercera fuerza. Un camino a explorar diferente. E.H. Bildu mantuvo ocho parlamentarios, ganando 1.500 votantes. El mayor descalabro fue para Podemos, pasando de siete parlamentarios a dos. El Partido Morado se dejó anoche en Navarra 30.000 votos. Izquierda Esquerra perdió solo 2.000, pero se quedó con un único parlamentario, con lo que baja de 2 a 1. Una Cámara que queda dividida de momento de este modo, sin la irrupción de Vox, que con 4.397 votos, un 1,2% del total, se queda muy lejos del 3% necesario para llegar al escaño. Malos datos que contrastan con los 17.600 votos que Vox consiguió en Navarra en las generales, llegando entonces al 4% del escrutinio.